de Venezuela presenta. A partir de este momento, todas las voces se unen en una sola señal. RCR presenta. Conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo. Muy buenas tardes amigos de Radio Caracas Radio, lo mejor de este martes veintiocho de septiembre del año dos mil veintiuno en todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda variada y abundante información que compartir y analizar como es costumbre la tarde de hoy. Esto es Conexión siete cinco cero comenzamos. ¿Qué está pasando en este país? Y saludamos vía telefónica a nuestro primer invitado, se trata de Rafael Luzcategui, él es coordinador general del programa venezolano de educación y acción Provea. Gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes María Alejandra, gracias por el contacto y como siempre el contento de estar en tu programa. Un gusto conversar con nuestro invitado el interés que nos motiva a tenerlo a la tarde de hoy tiene que ver con la situación de derechos humanos que pasa por el caso de el joven David Vallenilla asesinado en dos mil diecisiete y una decisión de los tribunales que ha absuelto al principal responsable material de estos hechos. ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Bueno, en primer lugar, consideramos que se refleja la ausencia de una verdadera justicia dentro de el sistema de administración compuesto por los tribunales, por por los fiscales, tal como se ha venido denunciando y como lo ratificó recientemente la misión independiente de determinación de hechos. Así que hay un hay una impunidad que es de tipo estructural en las instituciones del estado venezolano. Y en segundo lugar, el el siguiente comentario tiene que ver con las limitaciones a la simulación de justicia que han han venido realizando las autoridades venezolanas para intentar decirle a la comunidad internacional que que aquí dentro de Venezuela con las instituciones que tenemos es suficiente para hacer justicia y que por tanto no es necesaria la actuación de como la Corte Penal Internacional. Así que yo creo que todo esto ratifica la denuncia, la situación de impunidad estructural, la falta de real voluntad política, y las limitaciones a la simulación de justicia que se estaría realizando en en las últimas semanas. Claro, porque entre otras cosas, este caso en particular, eh, ocurrió en una transmisión en vivo y en directo en dos mil diecisiete, hay abundantes pruebas que señalan al menos al responsable material de de los hechos. Yo le pediría un comentario sobre este punto en específico, lo escuchamos. Sí, bueno, ahí afortunadamente gracias al 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 trabajo de los periodistas, los medios de comunicación social y los ambulciudadanos, pudimos saber muchas de las de las verdaderas causas que pegaron la vida de diferentes jóvenes durante las movilizaciones del año dos mil diecisiete. En este caso particular de David Vallenilla, hay un video que en el preciso momento en que un funcionario de la aviación le le quita la vida y y recordar que la versión oficial era que este joven estaba atacando al centinela o que estaba pues ocupando con una instalación militar, ¿No? Y y de espaldas al uso proporcional y diferenciado de la fuerza, aquí el 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 impacto tuvo como principal motivación causarle todo el mayor daño posible, cosa que se repitió como recordemos en los patrones de uso de gases lacrimógenos de perdigones durante las movilizaciones de este año, utilizar estos mecanismos para causar el mayor este daño, impacto posible, así que aquí es clarísimo, yo creo que este es un caso de los que no debería tener ninguna duda para para cualquier juez o fiscal que debería que que investigue, que intente sancionar a los responsables y el el fiscal el fiscal del del gobierno, el señor Tarek William Sáab, anunció que supuestamente va a apelar, va a apelar esta decisión del tribunal quince del área metropolitana de Caracas, y aquí también queremos este advertir que esto pudiera también ser parte de 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 un de un mecanismo para continuar intentando decirle a la comunidad nacional que aquí está injusticia, es decir, que aquí también este pudiéramos estar en presencia de un acto en dos episodios en donde el ministerio público apela la decisión y esa decisión sería revertida, ¿no? Entonces aquí hay un hay un hay un hay una estrategia que intenta decir a la Corte Penal Internacional que no es necesaria su actuación dentro de Venezuela, decirle al 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 Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que ya no es necesario un un ente como la misión independiente de determinación de hechos, y nosotros estamos absolutamente seguros que el propio fiscal el señor Tarek William Sáab tiene responsabilidad en estos hechos hasta hace poco, hasta hasta hace pocas semanas era parte de la de la vocería que responsabilizaba a los propios manifestantes de sus de haber de haber perdido la vida y y que se había negado durante todos estos años a verdaderamente investigar y sancionar los hechos y aquí hay límites y y evidentemente cuando se intenta investigar una figura militar este como como es el caso del sargento Arlíker Clegui Méndez este la simulación de justicia tiene claros límites dentro de Venezuela. Ahora en la misión de determinación de hechos en el primer informe sobre Venezuela hizo mención al caso específico de David Vallenilla en general ellos advirtieron que tenían motivos razonables para creer que los casos investigados en detalle que están incluidos en el estudio bueno se determina que las fuerzas de seguridad utilizaron fuerza letal contra las víctimas cuando no era estrictamente inevitable para proteger las vidas de hecho los casos documentados por la misión revelan que las fuerzas de seguridad dispararon a quemarropa y a zonas vitales del cuerpo es el caso específico de David Vallenilla que puede decirnos al respecto lo escuchamos en ese sentido el caso de Vallenilla absolutamente ejemplar porque hay que recordar que él se encontraba en las generaciones de la Carlota y que su presencia allí no significaba digamos mayor riesgo para ningún este funcionario del del estado venezolano en el caso de que se estuviera alegando que allí lo que hubiera es intenciones de este de cometer un delito ¿No? Entonces allí se estaba en presencia de una manifestación pacífica y y en ese contexto es si dándole espalda a los estándares internacionales del uso proporcional y diferenciado de la fuerza este sargento Méndez pues disparó con con el objetivo de de causar el mayor daño posible en este caso bueno le quitó la vida en 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 hechos que lamentablemente todos fuimos testigos a través de los de los medios de comunicación y ese y eso no no fue una actuación solitaria de este sargento el la orden que 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 estaba dada para el año dos mil diecisiete era causar el mayor daño posible a los manifestantes y es por eso que se repiten esas diferentes actuaciones en diferentes partes del país y en diferentes días y es por eso que es tan importante ese término que es sistemático porque cuando hablamos de sistematicidad estamos diciendo que hay órdenes superiores para que los funcionarios actúen de esa manera y y esas actuaciones no solamente no se van a este no se van a detener sino que se van a alentar por parte de las autoridades y es por eso que que es tan valioso el trabajo de la misión internacional de determinación de los hechos de de también señalar la cadena de mando que hizo posible que esas situaciones ocurrieran y que además en el más reciente informe también señaló la responsabilidad de jueces y de fiscales en que en que estos delitos este ocurrieran en nuestro país la la doctora María Alejandra Poleo en sus redes sociales eh advertía que el caso de David Vallenilla está en el expediente denominado Venezuela uno eh que conoce la Corte Penal Internacional yo le pedí un comentario porque el padre de este joven asesinado en dos mil diecisiete dijo en una entrevista que ahora el caso tendrá más fuerza ante esta instancia internacional ¿Qué opina usted? Sí, evidentemente el caso de de Vallenilla al igual que el de Pernalete han tenido muchas repercusiones en los organismos internacionales en principio por la propia organización de sus familiares eh por su propia proactividad en 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 suministrar todos los testimonios y todos los documentos que ellos pudieron este conseguir acerca de la del contexto en el que en el que fueron asesinados sus hijos y si eh ese es estos son casos emblemáticos que están dentro del examen preliminar que está siendo dilucidado ahora por la Corte Penal Internacional y yo creo que además esto es muy importante esta decisión porque refleja que eh que la actuación de la Corte Penal Internacional es absolutamente imprescindible para poder obtener justicia en estos casos porque las autoridades venezolanas estaban intentando decir que no era necesaria la complementariedad que las eh que el que los eh tribunales y el sistema de administración de justicia dentro de Venezuela era suficiente para investigar y sancionar pero como ha sido documentado y como ha sido denunciado también por los familiares a estos diferentes funcionarios se les se les estaría señalando de haber eh cometido crímenes eh de una menor gravedad para que ellos pudieran tener este penas mucho más leves y que además no se estaría señalando toda la cadena de mando las responsabilidades eh intelectuales que hubieran en en estas diferentes situaciones así que creemos entonces que esto se convierte en un elemento importante para poder avanzar en el examen preliminar como organización de derechos humanos provea tenemos todas las expectativas en que se va a abrir un caso sobre nuestro país algo una decisión que va a ser histórica pero que lamentablemente refleja la gravedad de la situación y ratificamos una vez más la ausencia de una voluntad genuina que es lo que pide además la corte penal internacional en estos en estos juicios que haya un genuino interés en investigar y sancionar a los responsables y nosotros permanentemente estamos diciendo Venezuela no existe esa vocación de que las investigaciones y las sanciones sean genuinas. Me permite Rafael Luzcategui, tenemos que hacer una breve pausa para ir a la policía, yo le rego que permanezca unos minutos más. La pregunta que le dejo es la siguiente, ¿por qué provea tiene la expectativa de que finalmente pueden tomarse la decisión o se puede anunciar la decisión de una apertura de una investigación en la Fiscalía de la Corte Penal Internacional por presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país? A regreso a la pausa si me permite le doy la palabra para contestar, ya venimos. Usted está viendo Conexión 750 con María Alejandra Trujillo, solo por RCR 750, porque lo bueno une. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR 750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional a fin, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Mis amigos, quiero hablarles de VILAB Biodiagnóstica, un nuevo laboratorio clínico con un concepto original. Además de estar dotado con los equipos de la más reciente tecnología y el personal de más alta calificación, VILAB Biodiagnóstica te ofrece ambiente y trato amables y los precios más económicos en todos tus exámenes de laboratorio. Pide tu cita en el 0212-945-5788. VILAB Biodiagnóstica. Precisión y confianza en laboratorio clínico. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6 y 30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR setecientos cincuenta AM. Porque lo bueno une. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo. Solo por RCR setecientos cincuenta. La radio que se ve. Continuamos en conexión siete cinco cero hablando con Rafael Uzcate y coordinador eh general de provee al programa venezolano de educación y acción sobre la situación de derechos humanos en Venezuela que pasa por este caso de David Vallenilla, este joven de veintidós años asesinado en dos mil diecisiete. Eh un hecho que le dio la vuelta al mundo que quedó retratado por eh las cámaras de distintos medios de comunicación incluso digamos por Info Ciudadanos como ha dicho nuestro eh invitado y que figura en el informe de la misión de determinación de hechos y también en el expediente sobre Venezuela en la Corte Penal Internacional. Yo le dejo un inquieto a Rafael Uzcate y por qué cree usted eh que la fiscalía de la Corte finalmente eh anunciará la apertura de una investigación eh sobre presuntos delitos de lesa humanidad en nuestro país. Lo escuchamos. Sí, bueno, hasta ahora esa decisión no se ha eh no se ha divulgado eh y y reitero nosotros tenemos la expectativa de que va a ser positiva para las víctimas, para los casos que están eh están allí siendo investigados. Hasta ahora las autoridades venezolanas han utilizado mecanismos administrativos para retrasar esa decisión, pero como vimos en los alegatos que fueron hechos públicos del anterior fiscal, eh ella concluía que había había suficientes razones para creer que habían se habían cometido crímenes contra la humanidad dentro de nuestro país y que estos crímenes no habían sido debidamente investigados ni sancionados. En segundo lugar, además de todos los elementos y toda la información este que maneja la fiscalía, además la gravedad de los casos, que exista un sistema de administración de justicia eh como lo reveló el recién informe en la misión de determinación de hechos que es absolutamente incapaz de eh y que está absolutamente comprometido con la impunidad. Eh un segundo elemento que hay que tomar en cuenta es que para la Corte Penal Internacional una al uno de los elementos de prueba o uno de los actores que ha introducido documentos muy importantes ha sido eh lo que ellos consideran fue la fiscal general eh de Venezuela la doctora Luis Ortega Díaz. Uno puede tener cualquier opinión que uno pueda tener sobre su actuación, pero en este caso concreto, en este caso concreto, ella ha suministrado pues información muy valiosa, eh información además de tipo penal, que es la que sirve a la a la Corte Penal Internacional, y y ellos dentro de la fiscalía la consideran a digamos como materiales muy valiosos debido a la naturaleza de su rol, así que no solamente ella, sino que también mis familiares, eh organizaciones de derechos humanos, hemos sido muy proactivos en suministrar información, y y creemos entonces que sí, tenemos la 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 esperanza, tenemos razones para creer que sí se va a anunciar esto un caso sobre Venezuela, que hasta ahora no se ha hecho público porque eh las autoridades venezolanas han utilizado estos recursos administrativos para retrasar esta 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 decisión, pero eh incluso esa el la fiscalía necesita tiempo para poder procesar estos recursos administrativos y este creemos que que va a ser a comienzos del año que viene que se va a anunciar definitivamente una decisión sobre nuestro país. Tengo que preguntarle sobre lo que está ocurriendo en en México, se había planteado en la agenda de las negociaciones entre la plataforma unitaria del régimen de Nicolás Maduro, una reforma al poder eh judicial, eso no ocurrió al menos en el marco de la última reunión, eh que puede decirnos sobre este tema, Gerardo Bly, eh exigía justicia en el caso David, ballenilla en sus redes sociales, pero nada mencionaba sobre eh las negociaciones eh en México en torno a este tema, ¿Qué puede decirnos? Lo escuchamos. Sí, uno de los temas que tiene que ser eh puesto sobre la mesa en cualquier proceso de discusión, negociación, diálogo, como lo queramos llamar, tiene que ser el 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 la necesaria reforma del sistema de administración de justicia, que además es una reforma estructural, que es de una profundidad que que va a demandar no solamente muchísimo tiempo, sino también un acompañamiento internacional como lo solicitó recientemente Irma Rayguacho, que también ha dicho en México queremos que se tome en cuenta la necesaria reforma del sistema de administración de justicia en Venezuela, pero eso necesita acompañamiento internacional para que eh las partes, especialmente las autoridades venezolanas se comprometan a a a caminar en la dirección correcta. Entonces, esto va a demandar tiempo, hay una tensión en 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 estos espacios y hay una preocupación eh de un sector de la opinión pública sobre la posibilidad que se esté negociando impunidad. Y y yo creo que eh mientras la impunidad tenga un alto costo político porque la sociedad en su conjunto, porque los familiares de las víctimas, porque las organizaciones sociales y los medios de comunicación estemos atentos a que eso tenga el mayor costo posible seguramente va a este eso va a tener menos espacio y además una reforma del sistema administración de justicia amerita una serie de procedimientos eh para por ejemplo eh la selección de jueces de una manera adecuada, la selección de los fiscales con independencia, que este no se no se podrían entonces este comenzar a hablar sobre casos concretos, sino sobre eh eh las posibilidades que pudieran hacer que esos eh diferentes casos sean investigados por un sistema de administración de justicia realmente independiente y apegado al debido proceso. Yo sé que hay hay una tensión por poner impunidad sobre la mesa, pero las organizaciones sociales, este el campo democrático, y especialmente los familiares de las víctimas, tenemos que estar atentos a que eh eh la impunidad no esté sobre la mesa de negociaciones, si la reforma del sistema de administración de justicia, porque es importante y es necesario. Ahora, en redes sociales, eh, digamos los ciudadanos, familiares, abogados de presos políticos, expresaban su consternación por la decisión del caso de Vallenilla, contrario a lo que ha ocurrido con eh los venezolanos detenidos, torturados por razones políticas en nuestro país, yo le pediría un comentario específico sobre este tema, lo escuchamos. Sí, yo creo que el caso de Vallenilla es claro en decirnos las limitaciones del proceso de simulación de justicia, yo creo que eh seguramente eh las autoridades van a estar dispuestas a investigar y sancionar a a un funcionario de bajo rango, ¿no? A un funcionario de la Guardia Nacional Bolivariana, seguramente, pero en este caso lo que está eh lo que se está investigando es un miembro, un sargento del de la Fuerza Aérea, del ejército venezolano, y es por eso que creemos que allí hay un hay una respuesta, hay una respuesta del conjunto de las Fuerzas Armadas, ¿para qué? Para garantizar la impunidad en este caso y que por supuesto esa persona no sea no sea investigada, y yo creo que esto nos recuerda el peso que tienen los los militares en el en el en la actualidad venezolana, se ha denunciado el uso de los tribunales militares para eh investigar y para sancionar a civiles, bueno, pues todo el peso que tiene este las Fuerzas Armadas y también el reto y el desafío de la desmilitarización de la sociedad eh de nuestro país en un en un futuro inmediato. Así que yo creo que esto refleja las limitaciones de la simulación de justicia, aunque también pensamos y lo reitero, esto puede ser un episodio en dos actos, en donde eh Tarekwila Zap intente entonces vamos a revertir esta decisión y que ya esto esté negociado de antemano para el limpiar, limpiar la actuación del Ministerio Público porque también está ha sido debidamente señalada por su complacencia y por su participación en todas las irregularidades. Así que bueno, hay que esperar a ver cuál es la cuál es la este la resolución en este caso, pero bueno, vamos a seguir activos denunciando y y ratificando la necesaria presencia en nuestro país de los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos que en este momento es la única contención que tenemos al autoritarismo. Esto no estuviera ocurriendo. Mira, yo yo como Rafael Luzcate que estoy seguro que Tarekwila Zap no hubiera dicho nada, no eh no se hubiera pronunciado sobre este caso si no tuviera esta actuación de los organismos internacionales de protección porque cuando no estaba esa actuación en los años anteriores él se repetía el guión de criminalización de los manifestantes y eh y de y de criminalización y en general de la judicialización de las personas que ejercemos derechos en este país. Rafael Luzcate y gracias como siempre por atendernos, acompañar la tarde de hoy, coordinador general de provee al programa venezolano de educación y acción, vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Estás en sintonía de conexión siete cinco cero con María Alejandra Trujillo, solo por RCR setecientos cincuenta, porque lo bueno, un sintonícenos a través de Periscope, arroba RCR siete cinco cero, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPREZ C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRE6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Global Therapy, seguimos comprometidos con tu rehabilitación física, te ayudamos a recuperarte de tu posoperatorio y en el alivio del dolor. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso Nivel Empresarial 2 a través de Twitter e Instagram o llámanos al 0412-256-1104. Y no olvides lavarte las manos con agua y jabón y cumplir con el distanciamiento social. Global Therapy y despídete del dolor. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presenta El Progreso Tiene Su Ciencia. Hoy presentamos Ede Besuri y la Sociología de la Ciencia. La ciencia no sólo incumbe al laboratorio, entendido éste como un espacio cerrado y neutral, impermeable a cualquier influencia proveniente del exterior, sino que tiene mucho que ver con las condiciones que caracterizan a su entorno. Este ha sido el lema de la doctora Ede Besuri, argentina de origen, pero quien dedicó gran parte de su carrera al Centro de Estudios para la Ciencia del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. La profesora Besuri lleva cerca de medio siglo escribiendo sobre el carácter social de la ciencia. Obra plasmada en más de 30 libros, varias decenas de artículos y cientos de conferencias en varias partes del planeta. Forma parte de una corriente intelectual orientada a mostrar que la ciencia es también una construcción social, influenciada por valores e intereses de diversa índole y de consecuencias tanto negativas como positivas. Es decir, la generación, distribución y utilización de los conocimientos implican procesos que están modulados por la ideología, la política, la economía, la historia y la cultura, cuyo análisis resulta absolutamente imprescindible. Más aún en esta época, marcada por tan rápidas y radicales transformaciones en el área del desarrollo tecnocientífico, de enormes consecuencias en todos los planos de la vida humana. En 2006, EPP Besuri fue galardonada con el Premio Nacional de Ciencia y en 2017, la Society for Social Studies of Science y el Institute for Scientific Information la reconoció con el premio John Bernal por sus contribuciones en el campo de los estudios sociales de la ciencia. El progreso tiene su ciencia. La Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales presentó. El progreso tiene su ciencia. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. María Alejandra Trujillo te acompaña en conexión siete cinco cero. Solo en RCR setecientos cincuenta. La radio que se ve. Claro y raspado. Continuamos amigos en conexión siete cinco cero y en esta parte del programa vamos a hablar acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país y las jornadas de vacunación en Venezuela y vamos a iniciar conversación a partir del último comunicado que ha emitido la Academia Nacional de Medicina al respecto. Nos acompaña el doctor Unidades Urbina, pediatra intensivista secretario de esta institución. Fue director del Hospital de Niños JM de Los Ríos. Doctor, gracias por atendernos. Buenas tardes. Buenas tardes, María Alejandra. Muchísimas gracias por el contacto. Pues mucho interés, doctor, de conocer los detalles de este último boletín, último comunicado de la Academia Nacional de Medicina. Ustedes allí hablan otra vez acerca del candidato vacunal cubano Abdala. ¿Por qué les preocupa esta situación o el uso de este biológico en nuestro país? Lo escuchamos. Sí, nos sigue preocupando y hacemos el alerta a la opinión pública porque como tú bien dijiste y los otros ratificamos, sigue siendo un candidato vacunal. Es decir, no es una vacuna, no tiene aprobación por la Organización Mundial de la Salud, que es el ente rector, evidentemente, a nivel universal de lo que se debe y lo que no se debe consumir o hacer para la población, y todavía el candidato Abdala no tiene aprobación ni para adultos y mucho menos para niños. Entonces, no preocupa que ya llegaron, ya hace unos meses llegaron como 30 mil dosis, que al final no supimos si las pusieron completas o no, si se le explicó a la gente que era un ensayo clínico o no, y incluso en Cuba, el Instituto Finlay, que es el que hace la vacuna en Cuba, por supuesto, dice que su vacuna es buena. Nadie lo pone en duda, pero como aún no han publicado ningún tipo de información de la fase 1, 2 y 3, sigue estando en la misma Cuba en fase de ensayo, no entendemos cómo van a llegar 12 millones de prototipos vacunales más para administrarla, en teoría, y no se le ha consultado a la gente si usted quiere participar o no en un ensayo clínico, porque mientras la OMS no dé aprobación, aunque sea para uso de urgencia, eso sigue siendo, y no publiquen, eso sigue siendo un prototipo vacunal. Pero es que, además, hace algunas semanas se mencionó la posibilidad de utilizar este o incluso otros biológicos en las jornadas de vacunación de niños y jóvenes en nuestro país, ¿correcto, doctor? Sí, señor, tal cual, y también hicimos un llamado de alerta. Evidentemente, cada país es autónomo para tomar la decisión, pero por lo menos basado en estudios clínicos que se hagan en ese país, por lo menos en Buenos Aires, en Argentina, están haciendo trabajo con las vacunas chinas, inclusive con un tercio de la concentración que tienen para adultos, y entonces ellos decidieron que se les va a poder poner a los niños de Argentina a partir de los seis años, pero con estudios propios desde el país. Aquí en Venezuela no tenemos conocimiento de ningún estudio, por lo tanto, nos preocupa mucho que alegremente se diga que se va a vacunar a los niños a partir de los tres años de edad, cuando en ningún lugar del mundo, en ninguno, se está vacunando a partir de los tres años. Las autorizadas en Europa son a partir de doce años, que son Moderna y Pfizer, y Uruguay dijo que a partir de doce años con Sinovac, y así, pero Venezuela no ha hecho ningún estudio, por lo menos que se conozca, y tampoco está aprobada a la Abdalá como vacuna, sino es un prototipo, está en ensayo, está muy bien, y se le reconoce a Cuba que esté trabajando en en la producción probable de una vacuna, pero al día de hoy no es una vacuna. Bueno, doctor, otra vez surge la preocupación sobre la desorganización en el marco de estas jornadas de vacunación en nuestro país, todavía hay adultos mayores esperando por la segunda dosis del biológico Sputnik V, y ya se anuncia la inmunización de niños entre tres y dieciocho años en Venezuela a partir de octubre, es decir, en breve, ¿qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, estamos exigiéndole al gobierno nacional que además nos informe sobre qué base está decidiendo vacunar a partir de los tres años de edad, qué tipo, si es la misma vacuna que se le puso a los escasos quinientos o seiscientas mil personas, porque como le digo, los estudios que se están haciendo en muchos países, lo están haciendo con una concentración menor del antígeno de la vacuna para niños, como ha pasado con toda la vacuna. Usted consigue una vacuna de hepatitis, por ejemplo, de adultos, no es igual a la vacuna de hepatitis para niños. La concentración de distétero y de tétano para adultos no es igual para los niños, entonces estamos exigiendo al ministerio que diga con base a qué estudios van a decidir y qué vacuna se le va a poner, porque es muy alegre decir, vamos a vacunar de a ese muchachero tal y cual, palabras textuales del presidente Maduro, pero no ha dicho con qué vacuna, si es distinta a la que se está utilizando y qué estudios se han hecho, por lo menos en Venezuela, o si se están basando en estudios que están haciendo en otros países para tomar esa decisión. Pero igual nos sigue preocupando María Alejandra, que a la fecha del viernes veinticinco de octubre, cada viernes la oficina panamericana de la salud, lo que la gente conoce como OPS, actualiza su página, y seguimos estando con catorce punto ochenta y ocho por ciento de la población venezolana vacunada, eso equivale a cuatro millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientas personas, y somos veintiocho millones de personas. Esto traigo a colación a propósito de los anuncios de que se van a iniciar las clases y vemos que no están ni siquiera vacunados, como tú bien dices, ni los adultos mayores que ya les pasó cuatro meses de la primera dosis de Sputnik. Todavía no se ha terminado de vacunar al personal de salud en un cien por ciento, y entonces, y los profesores, y el obrero, y empleados de las escuelas, liceos, y universidades, vamos a exponer a los niños que no hemos vacunado a una población que tampoco está vacunada. Entonces, todo eso, punto, nos preocupan desde las academias. Ahora, doctor, es curioso que mencione el tema de los datos, que tomando en consideración el manejo que se hace en nuestro país de la información oficial, porque esto que usted comparte con nosotros, que es, digamos, la información que maneja la OPS, contrasta abiertamente con un tuit publicado ayer por el ministro de comunicación del régimen de Nicolás Maduro, Freddy Ñáñez, él advertía que han inmunizado a casi seis millones de venezolanos con ambas dosis, lo cual representa, según él, veintisiete por ciento de la población, mientras que con una dosis han logrado vacunar a casi diez millones de ciudadanos, lo que equivale a cuarenta y tres coma nueve por ciento de la población. ¿Cómo digerir este tipo, estas cifras, doctor? Lo escuchamos. Sí, claro, evidentemente son informaciones precisamente basadas en la opacidad informativa que tiene el Ejecutivo Nacional, entonces ellos pueden pararse frente a la nación a decir unas cifras que cuando uno las contrasta con la Oficina Panamericana de la Salud, que lleva la cuenta de todas las vacunas en América y la OMS lo lleva a nivel mundial y Venezuela sigue estando hasta el, como repito, cada viernes se actualiza la página de la OPS y Venezuela está en catorce punto ochenta y ocho. Es decir, los cuatro millones que tienen el esquema completo, las dos dosis, que es lo que uno debe buscar, porque es verdad, han vacunado con una primera dosis a seis millones ochocientos, pero si tú no tienes la segunda dosis, no tienes la pauta completa, no estás protegido con 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 la en el porcentaje que dice el el productor de la vacuna. Entonces eso es importante, porque no es solamente hablar de la cifra en total, sino que quienes tengan las dos vacunas puestas de las que hay en Venezuela, repito, apenas es el cuatro millones ciento sesenta y seis mil cuatrocientos por la página oficial, que por lo menos es algo oficial de la Oficina Panamericana de la Salud. Uno trata de buscar esta información en el Ministerio Popular y no está. Solamente lo dicen de palabras, que no es lo mismo lo que te diga lo que usted ve escrito por un ente serio como la OPS. Claro, porque cuando uno ve estas cifras, uno se pregunta, doctor, en qué momento llegaron más de diez millones de dosis de vacunas contra el coronavirus a nuestro país. Así mismo y en estos seis meses que es que se lleva vacunando en Venezuela, que no masivamente, se está vacunando más o menos como a cincuenta mil personas diarias y para poder llegar a lo que dice el mismo ministerio, la unidad de rebaño, el setenta por ciento en el mes de octubre, habría que vacunar al menos quinientas mil personas entre trescientas cincuenta mil a quinienta mil personas para llegar a la meta de octubre. Tal vez si la fijan para diciembre, pero habría que vacunar entre doscientas cincuenta, trescientas mil personas al día y se está vacunando a cincuenta mil personas al día, aunque uno vea mucha gente en la calle, en algunas colas que al final está la gente desesperada por vacunas, pero el hecho que esté en la cola no quiere decir que la vacunaron. De hecho, en en septiembre, el siete de septiembre llegó a Venezuela el primer cargamento de vacunas contra el coronavirus en el marco del mecanismo COVAX, ¿Correcto? Sí, señor, apenas llegó primero seiscientas mil y después llegó un millón, lo que pasa que uno escucha un millón y es como mucha, pero eso se convierte en quinienta mil dosis, se supone que deben haber comprado primera y segunda dosis, como es el deber ser, no comprar una primera dosis, vacunar a un poco gente y después empieza la gente, espera tres meses, espera cuatro meses, mucha gente se ha devuelto a empezar a vacunarse con desde cero con la vacuna china, entonces se está perdiendo en un país que hay tan poca vacuna por el desespero de las personas, que es entendible, entonces se está volviendo a vacunar a esas mismas quinientos de siete mil personas con la vacuna china, entonces estamos echando para atrás como el cangrejo, en cuanto al número de personas vacunadas. Doctor, si me permite, tenemos que hacer una breve pausa para ir a publicidad, al regreso, quisiera referirme al número de casos, el incremento en el número de casos que registran las cifras oficiales sin hablar del subregistro. Le ruego permanezca unos minutos más, a regreso le doy la palabra para contestar, ya venimos. Escuchamos, conexión siete cinco cero, solo por RCR setecientos cincuenta, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales, en Twitter, arroba RCR siete cincuocero, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES C y B. Estimado colega ingeniero arquitecto y profesional afín, el Colegio Ingeniero de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia a primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y unerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales 6b.net.be, FONPRES 6b.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Y ahora quiero hablarte de Comercializadora Prada y ya de solo nombrarlo se me hace agua la boca porque Comercializadora Prada son los más frescos quesos y embutidos que te llevan a tu casa. Todos los quesos, todos los embutidos y como cuentan con proveedores exclusivos, te resulta mucho más económico. Llámalos ya. 0-424-134-6035 en Instagram www.prada.be.com Comercializadora Prada, todo en quesos y embutidos con la mejor relación precio-sabor. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el radar de los barrios. Evelin Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El radar de los barrios. De lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR, setecientos cincuenta AM. El poder de la comunicación en tus manos. Conexión siete cinco cero, con María Alejandra Trujillo, solo por RCR, setecientos cincuenta, la radio que se ve. Continuamos, amigos, en Conexión siete cinco cero, hablando en esta parte del programa acerca del avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país, las jornadas de vacunación y el incremento en el número de casos. Yo le dejaba una inquietud al doctor Unidades Urbina, que nos acompaña, secretario de la Academia Nacional de Medicinas, con relación a este punto en específico, doctor, porque en estos, esta cadena de tweets que publicaba el ministro de comunicación del régimen venezolano, daba cuenta de más de mil cuatrocientos casos en las últimas veinticuatro horas en Venezuela, mil cuatrocientos cincuenta y ocho, eh, nuevos contagios para ser exactos en las últimas veinticuatro horas en nuestro país. ¿Qué puede decirnos sobre este tema? Lo escuchamos. Sí, realmente es preocupante, recordando que tenemos cinco cepas circulando en Venezuela, de la cual es la delta, es la que está predominando en Venezuela como el resto del mundo. entendiendo que la cepa delta es la que más rápidamente se contagia, es la que más rápidamente presenta síntomas. Entonces, cuando estamos hablando de más de mil doscientos y en este caso mil cuatrocientos casos diarios, evidentemente no se ha controlado la pandemia, por eso nos preocupa mucho la también los anuncios, no solamente de inicio de clases sin población vacunada, sino también de que a lo mejor entre octubre o noviembre van a quitar las restricciones de movilidad y de restricciones de bioseguridad, dejándole solamente al pueblo venezolano, a la ciudadanía, la responsabilidad de protegerse contra el coronavirus, cuando eso tiene que ser una gobernanza entre el estado venezolano, las autoridades y la sociedad civil. Tú no le puedes decir a la sociedad, bueno, el problema es usted ahí se contaminan, usted tiene que tener un control que lo que los organismos de seguridad estén pendientes, quienes andan en la calle haciendo concentraciones, no deben, en lugares cerrados, la gente sin tapabocas, ese es un trabajo que debe hacerse concertado y no poner solamente en el lado de la población la responsabilidad, más en estas condiciones, con tan poca población vacunada, con una cepa que es altamente contagiosa, entonces todo eso nos preocupa el porvenir que está a la vuelta de la esquina aquí en Venezuela, que sea una medida populista o por las elecciones, no sabemos, pero lo que sí consideramos es que no es responsable del todo hacer este tipo de anuncios. Si entendemos que los niños, sobre todo los pediatras, entendemos que los niños hay una necesidad de que vuelvan a la escuela, pero es volver a la escuela con el menos riesgo posible, que sí, que hace falta que la economía se active, pero hay formas de activar la economía resguardando la salud del pueblo, porque un pueblo enfermo no va al mercado, un pueblo enfermo no va a comprar nada para Navidad porque se están ocupando y gastando los pocos dineros que tienen en comprar los insumos, porque aquí en Venezuela usted va a ser enfermo y va a un hospital público y el paciente tiene que pagar o la familia el 70% o más de los gastos que incurren en un hospital público cuando por la constitución eso debería estar exento de pago por parte del de los usuarios. El incremento en el número de casos en regiones como Miranda y el área metropolitana tiene que ver con la presencia de la variante delta en estas regiones o no, doctor, que puede compartir con nosotros. Sí, totalmente, además que solo los estados más poblados, Zulia, los estados, la zona fronteriza y la región capital, incluyendo Miranda, evidentemente a mayor proporción poblacional, a mayor virus, hay mayor concentración de personas con virus y entendiendo que el virus es rápidamente contagioso y con muchas más personas. El virus original, por cada persona que tenía el virus podía contaminar entre tres a cuatro personas. La cepa delta llega hasta ocho, está casi igual, se igualó casi a la contagiosidad que puede tener el virus de sarampión, que es uno de los más contagiosos. Esto está sucediendo con la cepa delta. Ahora, en una declaración a un medio de comunicación internacional, María Graciela López, infectóloga, decía que hay que extremar las medidas de prevención en nuestro país porque en otras naciones la presencia de esta variante ya es predominante. El caso concreto de Estados Unidos, de Inglaterra, ¿qué puede decirnos, doctor? Lo escuchamos. Totalmente de acuerdo con María Graciela, expresidente de la Sociedad Nacional de Infectología, porque es así, la que está predominando, la cepa predominante en estos momentos es la cepa delta. Entonces, ¿qué significa extremar las medidas? Que hay que insistir en la casa y en las escuelas cuando comiencen las clases porque creo que es inevitable que comiencen, aunque no tenemos las condiciones ideales en el lavado de manos, distanciamiento físico, explicarle a los niños más pequeños por qué tienen, qué significa una burbuja, por qué no van a poder hacer un recreo como lo que hicieron hace dos años. Los recreos van a ser probablemente dentro del salón o a diferentes horarios para que no se mezquen los niños de un salón con otro. Las horas de salida de la escuela van a tener que ser escalonadas para que no se aglomeren en la salida. Entonces, todo eso es y es labor de todos nosotros, médicos, ustedes que hacen esta gran labor de difusión, la familia y, por supuesto, los profesores maestros, en las escuelas insistir en que se debe tener agua, se debe tener jabón. Eso significa baños funcionantes en las escuelas públicas, que es uno de los eternos problemas de Venezuela. Las escuelas privadas nos preocupan menos. Entonces, todo eso es mantener, extremar las medidas, porque el virus que está predominando, inclusive en Venezuela, es la cepa delta, que es altamente contagiosa. Ahora, el caso de los niños, doctor, y el impacto que tiene esta nueva variante en esta población que puede compartir con nosotros, que es distinto a lo que ocurría con, entiendo, la variante original del coronavirus. Lo escuchamos. Sí, al principio se pensaba que los niños eran casi inmunes, después nos dimos cuenta con todos los estudios que estamos aprendiendo día a día con el coronavirus, que lo que hace la expresión de la enfermedad en los niños era menos severa o es menos severa que en los adultos, pero no por eso están exentos de que puedan complicarse con problemas sobre todo renales, problemas cardíacos posterior a la o durante la enfermedad. Y entonces, al ser altamente contagioso, y más del 50% de los niños muchas veces no presentan síntomas porque los protege la proteína a la cual se adhiere el virus, pero sí lo circulan y sí lo pueden transmitir. Entonces, por eso es que si no podemos vacunar por lo pronto, hasta que no sepamos qué vacunas son las indicadas para las diferentes edades pediátricas, nos corresponde al resto que estamos alrededor de esta población infantil, estar vacunados y enseñarles y cumplir los adultos las medidas de bioseguridad. Finalmente, doctor, en el marco de las negociaciones entre la Plataforma Unitaria y el régimen de Nicolás Maduro en México, se mencionó la posibilidad de crear una especie de comisión alterna o alternativa a la mesa técnica que funcionaba para hacer frente a la pandemia de coronavirus en nuestro país. ¿Qué ha ocurrido con esto? ¿Ustedes tienen información adicional sobre esta iniciativa o no en lo absoluto? ¿Lo escuchamos? En lo absoluto. Ni de la mesa anterior ni de la supuesta mesa que quieren hacer nueva. Si un mecanismo evidentemente no funcionó como fue la mesa de vacunas, pero no funcionó porque no nos convocaba el gobierno nacional, que es el que tiene la voz cantante en este proceso, porque es su deber y es su obligación ser la voz cantante al ministerio. Nos conformaron, se tomaron la foto, lo dijeron a voz popular a nivel mundial, pero aquí adentro nunca funcionó. Entonces ahora van a hacer una nueva. ¿Y quiénes van a ser los actores? Tienen que llamar a las academias, tienen que llamar a las sociedades, que siempre hemos estado dispuestos. Lo que pasa es que la contraparte, que es el Ejecutivo Nacional, no hace lo que le corresponde, que es reunirse, escuchar las sugerencias, discutir los planes y entonces estamos en el mismo punto de partida. Lo que se hace es tomar la foto, vamos a hacer, vamos a comprar, vamos, pero ni hacen, ni compran, ni aplican, ni nada de eso. Entonces estamos en el punto cero en cuanto a la parte del manejo de la epidemia y la parte de vacunas en Venezuela prácticamente. Es decir, usted no ha sido convocado. Palabras más, palabras menos. En lo absoluto. Nosotros seguimos dando información a las sociedades científicas internacionales, al grupo de embajadores que nos solicitan y nosotros le damos la versión científica de la realidad venezolana. Pero cuando ellos la contrastan con la parte política, ven en México que cada dos meses se reúnen, se sientan a conversar y al final no hay ningún acuerdo que se llegue y al final del cuento sigue sufriendo la población venezolana, por lo menos en la parte de salud y la parte económica de lo mismo que veníamos sufriendo mucho antes de hablar en República Dominicana, en Noruega, en México, entre unos meses será en la conchinchina y así iremos pues ganando tiempo y dando las fotos solamente para la información mundial. Doctor Unidas Urbina, un millón de gracias por atendernos, acompañarnos estos minutos como siempre. Él es el secretario de la Academia Nacional de Medicina expresando opinión y análisis, compartiendo información valiosa acerca del tema que hemos debatido en esta parte del programa que tiene que ver con el avance de la pandemia de coronavirus en nuestro país. Nosotros nos despedimos y lo hacemos a nombre de Jaime Nestares de la Dirección General de la Estación en la Gerencia de la Producción, Willy Charcaya, en la producción, ya hay Pacheco, en los controles, Víctor Mejías, quien tuvo el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. El Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentó RCR presentó Conexión 750 con María Alejandra Trujillo La radio que se ve.